Música Alojen gente, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar unas boludeces que estuve haciendo con mi primo en Gambis. Estábamos jodiendo con un bug que funciona con el gorrito, sombrero o casco de los personajes. Si agarras esta mierdesita y lo levantas hacia arriba, el personaje empezará a sufrir descomposturas. Vaya mierda no, parece un toro mecánico que se quiere ir a su casa, pero eso no es todo el bug. Resulta que con esta mierdesita puedes hacer varias cosas, desde planear, hasta nadar. De hecho creo que eso es todo lo que puedes hacer 2.b, pero igual, les mostraré un par de videos que hice con mi primo xd. Primero estábamos haciendo un par de partiditas en olas, haciendo cualquier boludes, jodiendo con las gorras que se le caían a los bots, para trolearles. Ja 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 ja, pobrecitos los tipasos, no podían con nuestro gran poder de planear, este gorro se parece al de los pitufos, pero luego decidimos probar este bug en otros niveles, y para hacerlo más fácil, pusimos modo pelea, y nos elegimos personajes que tuvieran esta gorrita de los huevos. El primer nivel donde probamos esto, era indirigible, ya que era un lugar alto donde podíamos suicidarnos con estilo. Y efectivamente, esta gorra hace que planeáramos, que mierda, porque ocurre esto, probamos acá un par de veces, y después fuimos a otro nivel. Fuimos a camiones, quise ver si con este bug podía llegar al camión de atrás, ya que por si no lo saben, hay un tercer camión que es de color rosa, al cual no se puede llegar, pero se lo puede ver. Intenté llegar hasta él con este bug, y no lo logré. Mierda. ¿Vamos a suicidarnos juntos? Si, yo me monto sobre ti. Aaaaaaah. Luego fuimos a Noria, y acá fue más divertido planear, ya que tenías más altura y más espacio, y no solo eso, también descubrimos que se puede nadar con esta cosa. También lo probamos en el nivel boya, pero no se me guardó la grabación o yo soy el siroso que no lo pasó a la PC 2.p. También probamos en torres, en contenedores y en vallas, pero tampoco fue la gran cosa. Luego probamos en ventiladores, y bueno acá fue medio al pedo porque dio igual, pero descubrimos que los sombreros, cuando están en el suelo, y se activan los ventiladores, estos no se elevaran con el aire. Cosa rara. No pude pasar esa grabación a la PC por mi sida, ustedes si quieren compruébenlo. Bueno gente, eso ha sido todo. En serio pero en serio, lamento que el video haya sido corto, y muy mierda, pero es que estaba haciendo este video de noche, y quería subirlo ya. Ya sé que eso no es excusa, podría tomarme el tiempo y volver a grabar lo que me faltó y ponerlo otro día, pero yo soy así, un descuidado trucho de mierda. Les aviso que mañana, o más bien hoy cuando sea de día, depende cuando se suba el video, tendremos un gameplay loquendo. Y otra cosa, si se preguntan por qué en lugar de usar mi walfa utilizo mis renders de Sonic y Pony, es porque tengo paja de utilizar mi walfa y cambiarle la expresión XD. Bueno eso ha sido todo.